Hola que tal, Cerebro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les quiero hablar sobre los tickets SR y OR Más bien los tips y consejos de en que cambiar los tickets Y bueno, primero empezaré por los tickets SR Principalmente los prismáticos, ya que creo que es lo más importante Y cambiarlos Los prismáticos recomiendo mucho que agarres cosas que sean de farmeo ¿Por qué? Para que el hecho de que sea prismático te de todavía más puntos Es que si la usas para una carta que ni siquiera la voy a usar para farmeo Pues no tiene caso que sea prismática Así que yo mi primera recomendación es que el ticket SR prismático La agarres para un ataque unido Aun cuando ya tengas 3, como por ejemplo yo Yo voy a agarrar un ataque unido aunque ya tenga 3 Pero de otras maneras no tengo ni un solo prismático Nada más tengo uno brillante Así que ya con eso tendría un prismático y uno brillante Y sería perfecto ya para mis farmeos Así que sí, de hecho si no tienes ningún ataque unido Te recomiendo pues ya de una vez agarrar uno prismático y otro normal Ya tendrías dos Y para los que ya tienen ataques unidos pues simplemente agarren el prismático Y a lo demás agarren lo que ustedes quieran Luego otra carta prismática en caso de que ya tengas un ataque unido prismático También puede ser, esta también se agarra de farmeo Pero ya no se agarra tanto ya que generalmente esto se usaba para el combo de pirañas Así que ya como todo el mundo tiene pues ataques unidos ya no importa tanto Luego flechas anti hechizo por supuesto Esa es otra carta que también se usa mucho pero no se usa tanto como ataque unido Ya que a veces los personajes no tienen cosas para detener nuestros ataques Entonces no hay tanto problema para usar esto Así que esta como segunda opción de farmeos Y después de ese creo que ya es todo Ah como quisiera también yo una poluminación Pero primero lo primero que es ataque unido por supuesto Así que si, esos son los dos que aconsejo sobre farmeos Ahora para las demás tiques normales Ustedes pueden agarrar los que ustedes quieran Pero por supuesto para los principiantes Yo creo que primero sería un controlador de enemigos Ya que es una de las cartas más usadas Y siempre las voy a estar usando así que Es una de las cartas más importantes como SR Recuerden que no tenga brillo por supuesto Para que no desgasten el brillo Lo prismático Luego de eso A ver Esta es buena para ser un deck de ojos rojos Por supuesto Fue muy usada Y por eso es que también está limitada Por el hecho de que fue demasiado usado Así que también está ahí Y bueno por supuesto Ataque unido Si no tienes dos Pues ya de una vez agarra otro ataque unido Y que otra cosa puede ser buena Yo creo que ya con eso Lo demás es lo que tú quieras Así si no pues ya tengo tres controladores Ya tengo tres de prácticamente todo lo que quiero Bueno pues ya vete por algo que no tengas Por ejemplo yo Vendría por esto ¿no? En caso de que no quisiera nada de lo demás Así que si Esas son las recomendaciones para las cartas SR Las cartas UR De nuevo Prismáticas Recomiendo cartas de farmeos La primera yo creo que sería Riryoku Claro Esta se usaba con el combo de las pirañas Ahora ya no se usa tanto el combo de las pirañas Así que Esta es tu decisión Pero la verdad es que aquí ya no hay tantas cosas de farmeos Entonces también Si quieres Riryoku O si quieres un dragón blanco Ya que también hay decks de farmeos de dragones blancos O el mismo Kaiba Man Que también es del parte del combo de farmeo de dragón blanco O también puedes agarrar el Rayohama Aquí también hay decks de farmeos de Rayohama También está el pescador Que también hay decks de farmeos del pescador Y de ahí en fuera creo que ya es todo de farmeo Ahora para las URs Las demás que te den Pues puedes agarrar prácticamente lo que tú quieras aquí Yo recomendaría más las cosas de evento Por ejemplo El dragón de estrello oscuro Que nada más lo daban en el evento de Mokuba Y ahora también ya nada más lo dan en los tickets Así que es bueno agarrarlo También esta otra es del evento de Mokuba Igual nada más lo están dando puramente en tickets Ya que quién sabe hasta cuándo va a regresar el evento de Mokuba O hasta cuándo pongan a Mokuba en el portal Entonces igual Si no tienes ninguna de estas Igual De hecho yo creo que voy a ir con mis dos tickets normales de UR Voy a ir por dos de estas Y por último creo que está Venu Que también era de Super Mai Así que Igual si no tienen Ahí está De ahí en fuera Pues también yo creo que Otras cartas que considerar Serían las Artes Alternas El Mago Oscuro Y del Dragón Blanco Por si la quieren Y otras cosas que considerar Son las cartas que ya han quitado del cambio de cartas Como por ejemplo El Gran Escudo Garna Si no tienen ninguna también Igual puedes ir por ella Por supuesto como dije Agarra los tickets prismáticos Para cosas de farmeos Porque te pueden llegar a ser Más útiles que cualquier otra carta Así que sí Esos son mis consejos De en qué cambiar Los tickets UR y SR Que nos están dando Espero que les haya servido Recuerden dejar su like Si les gustó este video Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a algunos de sus amigos les guste Nos vemos en la próxima Bye